¡Garric, me recibes! ¡Aquí, Garric! Nivel de amenaza crítico. Podrían ser varios atacantes. Suicidas o algo peor. Francotiradores en posición. Negativo, sargento. No alarmemos a los víbiles. ¿Eso lo saben los terroristas? Garric, Londres no es un campo de batalla. ¿Vale? Como tú digas. Corto. Parece que estamos solos. Sin problema. Acabemos con esto, ¿vale? Entendido. Recibido. Atención, furgoneta. Encaja con los datos. Son ellos. Saber a Raven, furgoneta blanca, varios hombres armados. Me muevo para interceptar. Recibido. Si el ataque no es inminente, no disparéis. Furgoneta blanca, izquierda. ¡Vamos, vamos! ¡Están aquí, hermanos! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Policía! ¡Quieto! ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¡Vamos al suelo! ¡Ahora mismo! ¡No los pies son los perdidos! ¡Va, armado! ¡Va, armado! ¡No! ¡Despejado! ¡Joder! ¡Bruck ha caído! ¡Se lo ha encarnado! ¡Qué coño está pasando ahí! ¡Explosión en Piccadilly y Circus! ¡Se han producido disparos! ¡Agentes abatidos! ¡Necesitamos apoyo médico! ¡Joder, Kai! ¡Mira lo que le han hecho a nuestro hogar! ¡Aún no he terminado! ¡No pese! ¡Aa! 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 ¡Nos movemos! ¡Recibido! ¡Morquemos, seguidme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Me están disparando! ¡Los hispanos! ¡No hay contacción! ¡No queda otra! ¡Maldita nunca! ¡Se ha embolado! ¡Se acaba de embolar! ¡Maldita de ser estos putos cohetes! ¡Necesitamos apoyo ya! ¡Tengo un reto en fin de la tienda de Guainy! ¡Tengo un reto en el orden de la tienda principal! ¡Liega! ¡Hay pedazos por todas partes! A todas las unidades, cuidado, no hay vínculos en la zona. ¡Raven, aquí, Saber 2! ¡¿Dónde está el puto ejército?! ¡No hay otro sistema! ¡No hay otro sistema! ¡Fuerza! ¡Raven, Saber 2! ¡Agentes heridos frente al edificio! ¡Agentes heridos! ¡Joder! ¿Cuál es el estado de los rehenes? ¡Tendré que entrar en el edificio! ¡Un momento! ¡Adiado! ¡Te cubro! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Capitán Price! ¡Sargento Garrick! ¡Ven! ¡Vigila las esquinas! ¡Ayuda! ¡Rehenes, planta superior! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Ayudadnos! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Quítamela! ¡Por favor, quítamela! ¡Sargento, te necesito! ¡Ayuda! ¡No soy uno de ellos! A todas las unidades hay un hombre con una bomba. ¡No os acerquéis! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡No, no quiero irme a casa! ¡No se abre! ¡Puedes ayudarlo! ¡Lo intento! ¡Va a estallar! ¡No puedo quitárselo! ¡No hay cúbela! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Atención! ¡Vamos a salir! ¡Hombre bomba eliminado! ¡Todo el mundo tranquilo! ¡Os sacaremos! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Sí, gracias! ¡Vamos! 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 Ha salvado muchas vidas. Esto no debería haber pasado, señor Nos mandan con las manos vacías Para fingir que no estamos en guerra Sí, es la puta mentira del siglo ¿Y por qué no podemos hacer nada? ¡Basta de tonterías y peleemos! Señor ¿Sigue? Con estas reglas de enfrentamiento no lo conseguiremos Que digan dónde, que digan cuándo, pero no cómo Seguimos esa célula semanas ¿Tenías información procesable? Bastante, señor Vale, Garrick Ven conmigo